Hey hermano, ten cuidado conmigo, tú no la armas ¿Quieres enfrentarte a Jordi? Pues tómalo con calma Que en esta competencia no le metes poco Y aunque estés en la playa, nadie levanta las palmas ¿Me entiendes? Hay algo que te pongo aquí En esta batalla te demuestro que tengo skills La diferencia de playa te la voy a decir Es la playa beach, pero me enfrento contra una bitch ¿Entiendes? Jordi te mata ya sangre fría Ya ten cuidado que tu mente ya está vacía No hablamos de playa porque aquí vas a tener más sufrimiento Que un preso en las Islas Marías Flow, me estoy pasando de riata contigo Mira como fácilmente yo ahorita te elimino Después de que lo humille en la improvisación Serás como Tom Hanks, tu amigo será un balón Me pasé de riata con este estilo Mira como Jordi te maltrata ¿Qué me ganes tú, nena? Es más difícil que estar en la playa Y contar los granos de arena ¿Me entiendes? Las cosas que le está pasando Porque mira como ahorita mismo yo lo humillo Soy el rapero, yo ahorita brillo Yo soy el niño malcriado en la arena Que destruye tu castillo Dinosaurios Dinosaurios DJ, suéltala Hey hermano que es lo que te pasa Los dinosaurios que están en la gila No en la gila canarias Hey mira de forma muy sencilla Soy Godzilla Pero tú en la playa quedas en la orilla Porque no puedes ni nadar Hermano se nota puede captar Todo lo que voy a mostrar Es más, mira a este puto Yo soy un dinosaurio ¿Saben por qué? Yo domino el mundo The Jurassic World Parece que el pendejo la película no vio Es más, mira ¿Cómo sabe que es en esta pista? Porque aparece el sistema De que hay un protagonista Que al final va a morir Se nota que este rapero no es un buen MC Pero, hey En las instrumentales Yo soy un dinosaurio Yo soy un experimento Que salió mal Por mi desquicia Porque aparecer sabe que mi flow Siempre ya inicia Hey Mira Como sabe deshonra Tiene pico Pero te salve Le pico a la cola Última Hey Mira como sabe la ría Porque a pesar de la compañía ¿Quién lo diría? Yo soy un dinosaurio Dos de andes Mientras es una lagartija Tiempo 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 Mira como voy a enjar, porque sabe que la pinta se llamando, mira, haz los cortes que quedan genial Mira como sabe que si quiere desde el inicio, en el doble tempo Jordi se me queda todo extinto Obvia más que me cuenta, porque aparece el saber que este rapero solo es un rey Ey, ¿qué me va a contar? Cuando te metes rapero ya está de remate, piensa que me gana, pero a mi hijo de puta como Jordi te mata directo en el combate Hablaste de dinosaurios en el antiguo combate, tú solo mirando Jurassic Park conocerías el parque El parque siempre lo representé, te beses a tan tonto y tú vas a perder, es más, mira que ya le duele En tu playa ya se raya porque la palmera se se obedece Ey, man, piensa que me gana, pero mira como que va a humillar Y te piensa que es muy bueno, pero este rapero mira como ahorita papi Piensa que me gana, pero este hijo de puta ni siquiera aparece en ranking En este güey hablo de dinosaurios, hoy vas a quedar más morado que Barney Más morado que Barney, ¿qué que he pasado? Porque aparece esta vez ya me he torturado ¿Qué es lo que ha pasado? Yo soy Barney, ¿sabes por qué? Porque me cojo al niño mal guiado Que me tortura, esto es evidente Que que me tortura lo dice enfrente la gente Me vas a torturar a mi demente Recuerda que la tortura solo es un halago pa' los valientes Claro, es un halago pa' los valientes más nego Porque yo disfruto más de atar a la gente Porque aparecer, mira, no es suficiente Mientras que llora se retuerce eternamente Piensa que es muy bueno, pero mira como es que es demente Dice que con este, claro, no es suficiente Claro, no es suficiente, menos con el rival enfrente Un aplauso, un aplauso ¿Están listos muchachos? En la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Jordi!